Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 22 de agosto de 1825, circula escrito contra Dionisio de Herrera, contra el gobierno político y contra muchas personas honorables. Dionisio de Herrera fue el autor de la primera constitución de Honduras en el año 1825, elegido primer jefe supremo del estado de Honduras en 1824. Su gobierno siguió una línea progresista, a través de la cual organizó el estado hondureño. Trató de fomentar la agricultura, la industria, entre otras. Para esta fecha, circuló en las calles de Tegucigalpa un escrito contra él, contra el gobierno político y contra muchas personas honorables. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.